Hola a todos, mi nombre es Laura Acevedo y soy tutora de inglés del programa SEA Biblioteca de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestras unidades del libro Cutting Edge Elementary, que es el libro rojito, que se usa en inglés 1 y en inglés 2 en la universidad, ¿listo? Si no tienen el libro, no importa, lo pueden conseguir en internet, ¿listo? En PDF como yo lo tengo acá. Bueno, además del libro, también les tengo unas diapositivas donde tenemos como el resumen de los temas, ¿listo? Y también unas actividades. Todas estas cosas que están acá son sacadas del libro, ¿listo? Entonces las pueden encontrar ahí. Bueno, en este módulo 14, que es el que vamos a ver en esta hora, vamos a aprender presente perfecto, time phrases with the present perfect and present, perdón, past simple, ¿listo? Vamos a ver cómo usar el presente perfecto y el pasado simple. Y un poco de vocabulario. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, nuestro primer tema será el presente perfecto, ¿listo? Present perfect, we use the present perfect to describe past actions that are connected to the present. Very often, they happen in a time period that is not finished. I've sent about 10 emails so far today. I've owned 3 computers in my life. I haven't written any letters this week. We do not say exactly when these things happened with the present perfect. It is not important. ¿Listo? Bueno, el presente perfecto lo vamos a usar para hablar de acciones o de cosas que empezaron en el pasado, ¿listo? Empezaron atrás. No sabemos exactamente cuándo, no es necesario decirlo, sino que solamente sabemos que empezaron ya hace tiempo. Pero siguen sucediendo hasta el presente, ¿listo? Entonces, viene desde el pasado y está conectado con el presente. Son acciones que no se han acabado, ¿sí? Siguen pasando, pueden seguir pasando. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo dice, I have sent, bueno, I've es la forma corta de I have, ¿listo? I've sent about 10 emails so far today, ¿listo? De, entonces eso quiere decir, he enviado cerca de 10 correos, ¿listo? Eso es lo que dice la frase. Y en paréntesis, so far today indica que ha sido a lo largo del día. Es decir, desde que empezó el día, desde que la persona empezó a trabajar, ha enviado cerca de 10 correos hasta el momento en el que lo está diciendo, ¿listo? Digamos que yo digo esa frase a las 6 de la tarde, ¿listo? Pero yo empecé a trabajar a las 8 de la mañana. Entonces, desde las 8 de la mañana, que fue en el pasado, hasta las 6 de la tarde, que es el presente, una acción se ha estado llevando a cabo, ¿sí? Ha estado pasando una acción, que en este caso es que ha estado enviando emails. I've sent about 10 emails so far today, ¿listo? Segundo ejemplo, I have owned 3 computers in my life. He tenido 3 computadores en mi vida. Es decir, pues, no desde que nació, sino desde el momento, desde el primer momento en que tuvo un computador, hasta hoy en día, ha tenido 3 computadores, ¿listo? Digamos que la persona tiene 30 años y el primer computador lo recibió a los 12 años, ¿listo? Entonces, desde los 12 hasta los 30, que es el presente, 12 es el pasado, ¿listo? Porque ya fue hace años, hasta el presente, que son los 30 años. Entonces, en ese lapso, la persona ha tenido 3 computadores, entonces, es algo que ocurrió en el pasado, pero que también ha venido pasando hasta el día de hoy. He tenido 3 computadores en toda mi vida. ¿Listo? Siguiente, I haven't written any letters this week. Esta semana, no he escrito ninguna carta. Entonces, digamos que hoy es jueves. Bueno, digamos hoy es sábado, ¿listo? Y la semana inició el lunes. Entonces, desde que inició la semana, es decir, desde el lunes hasta hoy es sábado, no he escrito ninguna carta en ese transcurso, ¿listo? I haven't written any letters. Desde que inició la semana en el pasado, es decir, el lunes, hasta hoy es día sábado. No he hecho esa acción. ¿Listo? Entonces, presente perfecto lo usamos para hablar de cosas que iniciaron en el pasado, no sabemos exactamente cuándo, puede que sí, puede que no, no es importante, sino que sabemos que iniciaron, ¿listo? En el pasado. Y que se han venido presentando hasta el presente, hasta el día de hoy. Ahí usamos presente perfecto. We use the present perfect to talk about something that happened in the past but is connected to the present. It happened in a present time period. I have been very busy today. We have had two holidays this year. It happened sometime in my life up to now. My life is not finished. She's done lots of different jobs. I've broken my arm three times. ¿Listo? Entonces, la A, cuando me dice it happened in a present time period, dice que puede pasar en un tiempo presente, como decíamos, digamos, el día de hoy. ¿Listo? El día de hoy no se ha acabado, pero desde que empezó hasta este momento, que son las 11 de la mañana, yo he hecho o no he hecho tal cosa. ¿Listo? Entonces, es un tiempo presente. Bueno, y la otra opción, la B, que nos dice it happened sometime in my life up to now, es cuando decíamos, por ejemplo, que en toda la vida, en toda mi vida he tenido tres computadores, ¿sí? Entonces, mi vida aún no se ha acabado. ¿Listo? Mi vida sigue. Entonces, desde un punto en el pasado de mi vida, comenzó tal cosa y ha seguido hasta el día de hoy. Bueno, esto es un poco de gramática, que también fue sacada del libro, pero antes de leer eso, yo les quiero explicar cómo es que yo entiendo el presente perfecto. Se los voy a escribir, cómo es que yo lo entiendo, para que vean las estructuras. ¿Listo? Entonces. Bueno. El presente perfecto, el tiempo perfecto en general, tiene un auxiliar, un verbo auxiliar. ¿Listo? Ese verbo auxiliar que usamos en el tiempo perfecto es el verbo have. Have es mi verbo auxiliar. Y el verbo principal, es decir, el verbo que me va a indicar la acción, ¿listo? Va en pasado participio. ¿A qué me refiero con B3? Bueno. Resulta y pasa que... Hay verbos regulares y irregulares, ¿no? Ustedes saben. Los regulares son cuando el pasado, pasado simple y pasado perfecto, se forma cuando agregamos ED, D, O, IED al verbo, ¿listo? El verbo base. No cambia, solamente le agregamos D, ED, O, IED. Esos son los regulares. Los regulares son cuando el verbo puede que cambie completamente o puede que no cambie y se tiene el pasado perfecto y el pasado simple y pueden o no ser iguales, ¿listo? Bueno, para que quede más claro, los verbos regulares no cambian su forma base, solo se les agrega D, ED, O, IED para formar sus dos pasados, ¿listo? Los verbos irregulares cambian, punto. Pero, 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 en todo hay pero, ¿sí? En los verbos irregulares hay muchísimos casos, ¿listo? Hay casos donde, digamos, los verbos pueden ser regulares o irregulares. Por ejemplo, BED, BED de apostar, puede ser irregular y queda igual o regular, ¿listo? Y queda ED, ¿sí ven? Solo tengo la forma base, pero como tengo un CBC, es decir, consonante vocal, consonante en un verbo monosílabo, para la forma regular debo duplicar la última consonante, que en este caso es T, y agregar ED, BED, ¿listo? Como BORN, queda BORNED o BORNED o BROADCAST, ¿listo? Son las mismas cosas. Pueden ser regulares o irregulares. Tengo otros verbos donde no cambian. Ejemplo, COAST, ah bueno, antes hay tres columnas, ¿no? La primera es el verbo en infinitivo, la forma base, la segunda es el pasado simple, y la tercera es el pasado participio. En el tiempo perfecto, nosotros usamos la forma del pasado participio, la forma de la tercera columna, por eso es que yo pongo acá B3, porque estoy usando la forma del verbo de la tercera columna, ¿listo? B3, tercera columna, bueno. Tenemos verbos como por ejemplo CUT o CAST, ¿listo? Que son iguales, o COAST, miren. Entonces, CAST, CAST, igual en infinitivo, pasado simple y pasado perfecto, infinitivo, pasado simple y pasado perfecto, ¿listo? Pero, hay otro verbo que es READ, se escribe igual en infinitivo, pasado simple y pasado perfecto, pasado participio, se escribe en igual, pero la pronunciación es diferente. En infinitivo, se escribe así, y se pronuncia READ, en pasado simple, se escribe igual, pero se pronuncia RED, como el color RED, ¿listo? Igual en pasado participio, se escribe como en infinitivo, pero se pronuncia RED, ¿listo? Y también tenemos otros casos donde el pasado simple y el pasado participio se escriben y se pronuncia igual. Ejemplo, make, mean, meet, en infinitivo, en pasado simple es mate, pasado participio mate, ¿listo? Mean, meant, met, meet, met, ¿listo? Los pasados se escriben y se pronuncian igual. Y tenemos otros casos donde, por ejemplo, SWIM, ¿dónde está el verbo SWIM? Acá. SWIM, infinitivo, SWAM, pasado simple, SUM, pasado participio, ¿listo? Son diferentes los tres, entonces, hay muchísimos casos. Bueno, sigamos acá con las estructuras. Entonces, yo tengo mi auxiliar, que es have, y mi verbo participio. Ahora, vamos a hacer para frases positivas. Lo primero que yo debo poner es mi sujeto. Ustedes saben que el verbo auxiliar have en presente puede tener dos formas, have y has, ¿listo? Como tengo dos formas, debo tener dos grupos de sujetos. El primer grupo, voy a ponerle acá ese uno, bueno, eso parece un ahí, pero es un uno. Bueno, eso es un uno, ¿listo? Vamos a poner acá que son I, you, they, we, ¿listo? Ese es, bueno, vamos a escribirlo acá porque parece un I en serie. Grupo uno. Number one, ¿listo? Esos son mis sujetos del primer grupo. Para estos, yo voy a usar have. Y voy a usar mi verbo en participio y puedo, o no voy a decir en elenario, poner un complemento. ¿Listo? Para el negativo, voy a usar el mismo grupo. Bueno, hagamos algo acá. Voy a borrar esto. Y listo, mejor así. Y listo, mejor así. Entonces, acá pongo sujeto más have not, que es lo mismo que tener haven't, más verbo en participio más complemento. Y para pregunta, será have, sujeto, verbo tres, complemento y el signo de interrogación. Ahorita les explico otra cosa. Ahora, segundo grupo de sujetos corresponde a he, she, e, it. ¿Listo? Bueno, el segundo grupo de sujetos, ¿qué me dice? Me dice, que voy a poner mi sujeto, pero voy a usar has, mi verbo en participio y mi complemento si es necesario. En negativo será sujeto, has not, que es lo mismo que hasn't, mi verbo en participio y mi complemento. Y por último, la pregunta será, has, sujeto, verbo tres, complemento, signo de interrogación. ¿Listo? Y aquí está. Bueno. Para la pregunta es muy importante que ustedes pongan el signo de interrogación al final, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes no lo ponen? Sería como si tuvieran acá un punto final. Pero ese punto final transforma esa oración en una afirmación, ¿sí? Lo vuelve una oración positiva. Pero esa oración positiva estaría mal hecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Si nos vamos a la estructura de la positiva, yo tengo sujeto, auxiliar, ¿listo? Pero aquí en la pregunta yo tengo auxiliar, sujeto. Entonces sería una afirmación mal hecha, ¿listo? Porque este orden lo tengo invertido. Por eso es que es muy importante indicar que es una pregunta y poner el signo de interrogación. ¿Listo? Entonces, para crear la pregunta a partir de la estructura positiva será invertir el orden del sujeto y el auxiliar, ¿listo? Si en la positiva tengo sujeto, auxiliar, en la pregunta tendré auxiliar, sujeto. Y el segundo cambio, segundo y último, es agregar el signo de interrogación al final, como lo tenemos acá. Lo mismo para el segundo grupo de sujetos, ¿listo? Bueno, entonces esto es importante para que lo tengan a la hora de construir oracines. Bueno, vamos a seguir viendo qué nos dice el libro. We form the present perfect with, has, have y el pasado participio, que es lo mismo que les tengo acá. Have, auxiliar, y el verbo tres, que es el pasado participio. Pues como aparece en la tercera columna de las listas. Para los verbos regulares, vean bien esto, básenlo. Para los verbos regulares, regular past participios are the same as the past simple form, verbo más ed, ¿listo? Es lo que les decía. Verbos regulares, sus dos pasados, es decir, pasado simple y pasado participio son iguales. ¿Cómo los formo? Agregando de, ed o y ed al verbo base. ¿Listo? I've finished the housework, also, waited, found, used, tried, puede ser más cosas, eh. Watched, washed, fixed, called, studied, ¿listo? Y los verbos irregulares, irregular verbs have irregular past participios. Bueno, acá nos den la lista en el libro, ¿listo? I have spoken to her today. Bueno, eso es lo que deben recordar. Bueno, puede surgir una pregunta que es, ¿cómo hago para aprenderme todos los verbos? ¿Cómo hago para saber si un verbo es regular o irregular? Si yo no he visto su pasado, ¿listo? Es decir, si yo tengo el verbo en infinitivo, ¿cómo hago para saber si es regular o irregular? La verdad es que es la práctica. Tienen que practicar. Cuando ustedes usan y usan y usan esa lista de verbos, se les queda grabado muy fácil en la cabeza. Entonces, cuando ustedes ven un verbo, ya van a saber si es regular o irregular y van a saber cómo es la forma del pasado, ¿listo? Y no van a tener que usar la lista porque ya la práctica les daba la capacidad de saberse esas cosas. Entonces, entre ustedes más practiquen, entre ustedes más hagan ejercicios, incluso si escuchan música, si leen en inglés, si ven series, con subtítulos en español, puede ser. Deben escuchar, deben leer. Es decir, eso les ayuda mucho a practicar y les ayuda mucho a venderse los verbos. Entonces, les facilita mucho a la hora de hablar y de escribir. ¿Listo? Les ahorra muchísimo tiempo. Entonces, ese es mi consejo. Para saber cuándo es un verbo regular o irregular, deben practicarlos. Porque no hay una regla que diga, no, tal verbo, por ser, digamos, el verbo estar y, por ser, ese verbo y tener tal, tal y tal cosa es regular o es irregular. No, o sea, no hay regla, sino que simplemente son regulares o irregulares. La regla ya es a la hora de construir el pasado una vez ustedes saben si es regular o irregular. Si no saben, no pueden hacer nada. ¿Listo? Bueno. Positive form, I, you, we, they, have, he, she, it, has. ¿Listo? Que es como tengo acá. Entonces, primer grupo. I, you, they, we, have, he, she, it, has. En positivos. Met and before. Negative form, I, you, we, they, haven't. He, she, it, has, he, she, it, hasn't. Lo mismo. Pregunta. Have, I, you, we, they, has, he, she, it. Bueno. También podemos ver, hay dos formas de responder. ¿Listo? Está la forma corta y la forma larga. La forma corta es, si es afirmativa, ponen, yes, sujeto, auxiliar. ¿Listo? Yes, coma, sujeto, auxiliar. Es decir, yes, I, have. Yes, you, have. Yes, we, have. Yes, they, have. O puede ser, yes, she, has. Yes, he, has. Yes, it, has. Esa es la forma corta. Yes, coma, sujeto, auxiliar. Para positivo. Para negativo, será el auxiliar negativo. ¿Listo? Entonces, no, I haven't. No, you haven't. No, we haven't. No, they haven't. O, no, he hasn't. No, she hasn't. No, it hasn't. ¿Listo? Esa es la forma corta. Para la forma larga, ¿qué pasa? Deben hacer, yes, si es positiva, coma, y una frase entera positiva. Es decir, yes, coma, sujeto, have, verbo, participio, complemento. Y si es negativo, deben usar, no, coma, sujeto, auxiliar, negativo, verbo, participio y complemento. ¿Listo? Entonces, bueno, we form the present perfect with have, has, past, participio, regular, irregular. I, you, we, they, have. He, she, has. I, you, we, they haven't. He, she, hasn't. Have, I, you, we, they, has, he, she. ¿Listo? Entonces, la teoría, lista. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bueno. ¿Qué pasa? Ustedes saben que la pregunta se inicia con el auxiliar, ¿listo? Entonces, ustedes acá tienen have y acá tienen has. Pero resulta que hay unas palabras que son las question words. ¿Listo? ¿Listo? Voy a poner acá. Question word plus. Y acá también. Question word plus. ¿Listo? ¿Qué son esas question words? Son las que conocemos como what, where, when, why, who, how many, how much, how far, how long, which, what kind of. ¿Listo? Todas esas palabras van siempre, siempre, siempre al inicio. Entonces, si yo no tengo question word, mi pregunta inicia con el auxiliar. Si yo tengo question word, mi pregunta inicia con esa palabra. Y luego va el auxiliar, sujeto, verbo, participio y complemento. ¿Listo? En este caso, yo tengo mi question word, que es how many. Y luego tengo el auxiliar. Have, 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 have. Luego tengo mi sujeto, you, 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 you. Y luego tengo mi verbo participio. Made, received, spent, owned, written, watched, read, y owned. ¿Listo? Y por último, mi complemento, si es necesario. Digamos acá. No tengo complemento. Owned, el verbo participio, y ahí acaba. ¿Listo? No es siempre necesario. Solamente sí, lo necesitan. Entonces. How many phone calls, cuántas llamadas telefónicas, ¿Cuántas llamadas telefónicas has hecho hasta ahora, en el día de hoy? ¿Listo? Entonces. Question word. How many. Bueno, how many lo uso para preguntar por cantidades. Cantidades de cosas contables. Entonces. How many. Phone calls. Phone calls es lo que yo quiero contar. Las llamadas telefónicas. Entonces lo pongo después de how many. How many phone calls have, auxiliar, you, sujeto, made, verbo participio, que es el pasado participio, make, ¿Listo? Make, made, make, acá en la primera es el infinitivo, en la tercera, que es la que nos importa el participio, made, ¿Listo? How many emails have, auxiliar, you, sujeto, received, es mi verbo participio, pero si ven que yo acá le agregué una de, porque el verbo en infinitivo es receive, ¿Listo? Y como le agrego de, es un verbo regular, this week. How many hours have you spent, how many hours have you spent, auxiliar, sujeto, verbo, spend, es el pasado de spend. How many hours have you spent, 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 ¿Listo? Write, written, ¿Listo? How much TV have you watched this year? Watched es regular, viene de watch. How many books have you read, dijimos, recuerden que vimos que read era irregular, read, read, ¿Listo? Y how many computers have you owned, la misma, ya habíamos visto owned, aquí está, cuatro videos, ¿Listo? Entonces esos serán unos ejemplos. Ahora vamos a ver unos ejercicios. Entonces, tengo el primero que me aparece, I have been, ¿Listo? Been es el pasado de, bueno, de hecho, ya les explico algo. De hecho, been es el pasado participio del verbo to be, ¿Sí? To be, been, ¿Listo? Pero, ¿Qué pasa? Porque aquí me ponen go, abroad es al exterior, al extranjero. Go es ir, pero cuando es como de viajar, yo puedo usar been, ¿Listo? Go, miren que go es gone, de ir. Pero be, been, cuando es como de viajar, es, yo he estado en el extranjero twice, dos veces este año, ¿Listo? Entonces, cuando es como de estar en tal lugar, es, usamos el verbo been, ¿Listo? Como de viajar, entonces. I have been abroad twice this year Bueno, break es irregular El pasado es broken, break, broken Listo, este de acá Entonces I have never broken an arm or leg No cambia rato Un brazo, una pierna Miss es regular Listo Entonces El pasado Lo vamos a construir así Ay, perdón, acá falta el have Esto es pasado simple, ¿no? Esto es presente perfecto Still es irregular El pasado es stolen Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Steal Stolen I have never stolen anything Siguiente 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 Gone out a lot in the evening recently Listo, entonces I have gone out a lot recently Y por último Y por último I Bueno, have es Irregular El pasado es had Have, had, had Listo Bueno I just had lunch Bueno Aquí hay más ejemplos Pero primero vamos a ver Aquí hay muchos ejercicios ¿Listo? Todos esos ejercicios Son sacados del libro Pero primero vamos a ver La otra teoría Que es el presente perfecto Y el pasado simple Listo Vamos a verla Para luego poder hacer ejercicios Entonces Past simple Bueno Bueno, de hecho en el canal Ya también hay Unos videos Un video solo para pasado simple Y un video solo para presente perfecto ¿Listo? Entonces ustedes Si quieren profundizar más Pueden ir a verlos Bueno Past simple If We say Exactly When an action An action happened In the past We can't use the present perfect We use the past simple I tried to call you at about 3 o'clock I phoned her yesterday She wasn't bad all last weekend These words show that the action is finished We use the past simple in questions with when When did it happen? Bueno El pasado simple es para hablar de acciones que empezaron en el pasado Pero terminaron en ese mismo pasado Es decir Hoy en día No hay nada que conecte esa acción del pasado con el presente ¿Listo? Porque esa acción empezó antes Y terminó antes Ahí usamos pasado simple Cuando también conocemos el momento exacto en el pasado en el que sucedió ¿Listo? El presente perfecto como ya lo dijimos Es cuando la acción que empezó en el pasado Aún está conectada con el presente Es decir, no se ha acabado Es decir, no se ha acabado We use the present perfect with time periods that have not finished Have not finished es que no han acabado ¿Listo? ¿Listo? Bueno Vamos ahora a seguir With the present perfect we don't say exactly when the action happened We often use imprecise time words like Just, recently, already, never, or ever in your life I have just seen Lucio They have recently bought a new car I have already had my lunch I have never met your brother Have you ever been to Australia Have you ever been to Australia? We can also use present time words like Today, this week, this year She has started a new job this week We also use always and before with the present perfect I have always wanted to go to India I have heard about Jim But I haven't met him before ¿Listo? Bueno, ahí nos dan algunas palabras que usamos con el presente perfecto Ahora We can't use the present perfect with the precise past time phrases Like yesterday, last month, at 8 o'clock, 10 minutes ago Etc With past times words like this, we use a past simple For example I went shopping yesterday Not I have been shopping yesterday I got up at 7 o'clock Not I have got up at 7 o'clock I spoke to Alex 10 minutes ago No, I have spoken to Alex 10 minutes ago ¿Listo? Entonces cuando tenemos el tiempo exacto El momento exacto Pues hemos pasado simple Bueno, cuando esos momentos exactos son en el pasado, ¿no? Digamos Ayer a las 8 o ayer todo el día Porque ese día Empezó en el pasado Pero ya terminó también en el pasado ¿Listo? O el año pasado El mes pasado Así ¿Listo? Remember The verb go has two past participles Gone and been Ah, bueno Leamos que es lo que les quería decir Gone Gone but not returned Anna's gone shopping this morning She is at the shops now She hasn't returned Been Gone and returned again Anna's been shopping this morning She went to the shops But now she's back ¿Listo? Si tengo go In brackets Es decir Si tengo go En los paréntesis Acá ¿Listo? Voy a usar gone Cuando me fui Pero no he vuelto Voy a usar been Cuando me fui Pero ya volví ¿Listo? Entonces Si digo I've been abroad Twice This year Significa Que Me fui al extranjero Dos veces Pero ya volví Las dos veces ¿Listo? Entonces por eso es que lo usamos Siempre cuando viajamos Porque cuando vamos a contar Esas experiencias Es generalmente Porque ya fuimos Y volvimos ¿Listo? Entonces por ejemplo I've been in France I've been In In London ¿Listo? Es porque fui Y volví Por eso uso Been Con los viajes Bueno Vamos a ver Unos ejemplos Hi Mike Have you spoken to mom This week ¿Listo? This week Es un tiempo El presente Es esta semana Esta semana No se ha acabado Por eso uso Presente Perfecto I phoned her yesterday Yesterday Pasado Phoned Es el verbo Phone Y acá está Pasado simple And she sounded Really ill And apparently She was In bed All last Weekend I'm away On business Until Thursday Could you go Round and Check that Everything's Okay I'm a bit Worried Hope you're Okay Katie Hi Grace I tried to call you At about Three o'clock But you weren't At your desk And your voicemail Wasn't on ¿Listo? I tried to call you Eso está En pasado simple Acá me dan La hora exacta Tres En punto De el pasado ¿Listo? Entonces a las tres Yo llamé Y listo Termino mi acción Do you want to come out For a meal tonight I'm celebrating Because I've just Passed my driving test We are going to Check Max At 8.30 I've never been there before But everyone says It's fantastic I really hope You can come Let me know Bueno I have never been there before Entonces recuerden Que acá Nos decían Always And Before We also use Always and Before With the present perfect ¿Listo? Before ¿Cómo está acá? I've never been there before El presente perfecto También lo usamos Para hablar como de experiencias ¿Listo? Have you ever been to France ¿Alguna vez has estado En Francia? Entonces Yes I have Sí No I haven't No ¿Listo? Entonces es una experiencia I have never been there before Nunca he estado allá antes ¿Listo? Bueno Entonces Vamos a ver si alcanzamos a hacer Algunos ejercicios Vamos a practicar Entonces Hi mom I'm dad A quick line to say We Have just arrived Or We just arrived At Pat And Dave's And we are safe And well ¿Listo? Entonces Primero que todo Vemos que tenemos La palabra Just ¿Listo? Podemos ir a ver La La ¿Qué? La teoría ¿Listo? Y acá nos dice If we don't say When something happened We often use Present perfect Especially with words Like Just ¿Listo? Just Present Perfect Entonces Acá La respuesta será We Have Just Arrived ¿Listo? The plane Has Finally Landed O Finally Landed At Nine O'clock Yesterday Evening After Ten Hours Delay ¿Listo? Bueno ¿Qué pasa? Acá me están dando Una hora exacta At Nine O'clock Yesterday Evening ¿Listo? Ayer A las Nueve De la Noche Es un tiempo Pasado ¿Listo? Exacto Yo sé Exactamente En qué momento Entonces Cuando tengo El tiempo Exacto Uso Pasado Simple Replay Finally Landed We Have Stayed O We Stayed In A Hotel In London Last Night ¿Listo? Last Night Es un tiempo Pasado La noche Anterior Empezó En el pasado Y también Ya se acabó Porque ya es otro día ¿Listo? Entonces es Pasado Simple We stayed In a hotel In London In a hotel And I Yesterday Es un tiempo Exacto En el pasado Entonces usamos Pasado Simple And We Bueno Pongamos acá We Caught Caught Es el pasado De Catch The train Dave Dave Has Just Picked Dave Just Picked Us Up From Station Entonces nuevamente Just Recuerden que Just Lo usamos Con Presente Perfecto David Has Just Picked Us Up Listo Bueno Este es El mismo Entonces Para no Hacer Lo mismo Se lo voy a dejar Y Vamos a Tratar De Hacer Este ejercicio Put The questions Into The correct Form Present Perfect Or Past Simple Listo Entonces Bueno Primero Empezamos Por La más Sencilla Que Es La quinta Listo Entonces Tengo You Ever Be In Hospital Ever Recuerden que Es una palabra Que usamos Siempre Con Pasado Perdón Presente Perfecto Entonces Tengo 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 alguna Question No No tengo No tengo Ni When Ni What Ni Who Ni Why Nada Entonces En presente Perfecto Mi pregunta Empezará con el Auxiliar Y para Y para saber si Debo poner Has O Have Debo Buscar Mi sujeto Entonces Mi sujeto Será You Listo Y con You Yo uso Have Entonces Tengo Auxiliar Sujeto Have You Ever Y luego Verbo En Participio Be Recuerden que El Participio De Be Es Been In Hospital Have You Ever Been In Hospital In Hospital Bueno Acá Tenemos You Ever Go On A Launch Flight When And Where You Go Listo Entonces Vamos a Crearla Acá Tenemos Ever Entonces Nueva Sabemos que Estamos Trabajando Con Presente Perfecto Entonces Bueno Vamos A Hacer El Ejercicio Have Nuevamente Tengo Acá You Have You Ever Been On A Long Flight Listo Luego Dice When And And Where Did You Go Listo Recordemos que acá Lo leímos We use the past simple in questions with when Listo When did it happen Porque estamos preguntando por un momento específico Entonces como lo van a responder con un momento puntual Vamos a usar pasado simple Listo Have you ever been on a long flight when and where did you go Recuerden que en pasado simple nuestro auxiliar es el pasado del auxiliar del verbo auxiliar do Que en este caso es did ¿Listo? Presente simple el auxiliar es do Pero en pasado simple el auxiliar es did Bueno Entonces Vamos a Hacer el último antes de que se nos acabe el tiempo Entonces bueno ya entendimos la dinámica Primero hacemos una en presente perfecto Y ya cuando tenemos when and where O esas palabras puntuales Who When 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 Las hacemos con pasado simple ¿Listo? La primera Have you passed your driving test Listo When did you pass it Recuerden ver la teoría del pasado simple para poder hacer las preguntas ¿Listo? Hay un video sobre eso De hecho hay varios videos en el canal sobre eso para que la puedan repasar Ahora Take Take es un verbo irregular Y el pasado participio de take es taken ¿Listo? Have Bueno hagamos uno con Ah bueno es que nos dan todos en you Bueno digamos que es El sujeto ya no es you sino es she Has she taken Any other exams recently When did she take them ¿Listo? Siguiente Have you eaten It 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 es irregular In a restaurant This week This week es un tiempo presente When and where did you go ¿Listo? Siguiente Have you been Have you been El verbo El participio es been Entonces Have you been ill At all This year Nuevamente Year This year es un tiempo del presente When Where you Were you ill ¿Listo? Para terminar Are you going to stay With friends Recently Recently Who did you Visit ¿Listo? ¿Listo? Y ahora Bueno Anyone you know Es el sujeto Y lo puedo reemplazar Por el pronombre He O She ¿Listo? Por eso uso Has Has anyone You know Started 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 es un verbo regular A new job Recently When Did They Start ¿Listo? Bueno Bueno Eso es Todo por hoy Vamos a dejar También esos ejercicios Que están en el libro Para que ustedes Lo hagan Y recuerden Que nos pueden dejar Sus preguntas En El Enlace En la descripción Del video ¿Listo? Y las tutoras de inglés Las vamos a Responder Entonces Bueno Recuerden Seguir practicando Para que puedan Aprender Bien Las formas De pasado De los verbos ¿Listo? Los invito A que Nos sigan Sintonizando En las próximas Transmisiones Ahorita en la tarde De 2 a 4